Usted tiene un mensaje no escuchado, primer mensaje Papi genial, estoy escondido, ahí escuché mami, hablando con abuela, escuché los problemas Papi no te amores, yo te quiero mucho, no te vienes con papá Dios Ay, 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 mi mamá Dios, te amo mucho, genial Hay temas que nunca se tocan cuando hablas con la gente Que solo las hablo con yo mismo en mi mente Mi yo siempre me dice que no nada es para siempre Y tú lo has visto, yo que tú desde hoy voy dejando todo lo que va a quedarse listo Dicen que no andas ready y que el día en que te pillen no va a haber break Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo Viven diciendo que eres otro muerto vivo ¿Quién no andas ready y que el día en que te pillen no va a haber break Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo Viven diciendo que eres otro muerto vivo Yo no olvido, por eso siempre escribo lo que vivo Mi esposa me maldico, la cuareta le metí a cumplir y que se muera Con los recuerdos del espejo veo gente enamorada y esa esposa de pendejo Están guiando el palomino con los botes, el prototipo está fronteando Mami, hasta que la paciencia se me agote Mami, está tranquila porque el día en que yo falte en regalía Los artistas tienen que pasar la brota y yo me odio Que su semblante siempre se lo leo Las cosas cambiaron tanto que hasta Zata le mandaron pa' el trineo Ya no suena ni con plan de mercadeo Muñequita dice que no lo ha muerto, vamos deo ¿Quién no andas ready y que el día en que te pillen no va a haber break Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo Viven diciendo que eres otro muerto vivo ¿Quién no andas ready y que el día en que te pillen no va a haber break Te van a asegurar porque te buscan y no dan contigo Viven diciendo que eres otro muerto vivo Por si mañana he de morirme Ya grabé dos temas que titulan Gracias por todo y hoy yo solo voy a despedirme Y en el outro, justo a donde los dos temas cierran Le acuerdo, canto que me hicieron el paso de guerra Y desde hoy, que moten de copilota una sierra Porque pacho también lleve Van a subirle el infierno a la guerra Y que la suerte lo joto Y la jota con los ojos llorosos me dijo el día en que te me caigas del borde Por mis hijos va a perder el molde La estructura de los que hace de ellos Antes que morarse deje tu cuerpo en la morgue Me roba la fama Soy famoso así que puedo morirme mañana Los espero arriba al lado de Broca, muñequita y Diana ¿Quién no andas ready y que el día en que te pillen no va a haber break Te van a asegurar porque te buscan y no van contigo Viven diciendo que eres otro muerto vivo Que no cajón y que el día en que te pillen no va a haber break Esto fue lo que les advertí Compteo excesivo Atiende Luján El rabo de ara VF dile papi que el rabo está brillando Más que la punta del FN el mago cuando la deja caer Y verá que eso está difícil Radical Yo me pegué tan rápido Que no me dio break Ni a decir que fui el novato del año Nelly ¿Te molesta? Más te va a molestar cuando te pillen Yo me pongo alerte la C por ahí hablando mierda Atiende lo que te voy a decir Y que Rotter lo siga arreglando en Photoshop M Music Los Lobos Mi company Alcajeta sin comporits De regreso a casa Desde hoy No paran los palos Dinero fácil Apuesta a mí Y que no se me olvide que yo nunca he sido huérfano, papito Tengo un pay que da por las 15 Y anda loco volarte a la corona Y tú sí que no viene a pagar Y tú sí que no viene a pagar Y tú sí que no viene a pagar